Sí, ahora sí. Bueno, entonces, otra vez bienvenidos. Estamos en la cuarta videoconferencia de Ecología y Salud 2. Estamos en miércoles 30 de septiembre. Ayer estábamos hablando de salud pública y aunque digamos que tocamos en general pues todo lo que englobaba el concepto de salud pública y los alcances, las dimensiones de la salud pública, todavía digamos que hay algunas reflexiones que tenemos que hacer. Creo que ya están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, ya la están viendo. ¿Cierto? Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Sí, licenciado. Ok, muy bien. Muchas gracias. Entonces, miren, ayer estábamos en este planteamiento de la salud pública y decíamos, solo para retomar el punto importante, es que es un esfuerzo organizado. Es un esfuerzo organizado de toda una sociedad, ¿verdad? Claro que quien lleva el papel principal, digamos, en la aplicación de todas las medidas y los planes que involucra la salud pública, pues son las instituciones, las instituciones del Estado que han sido creadas con ese fin. Entonces, en nuestro caso hablamos específicamente pues de las secretarías de salud que debe de velar por la aplicación de los programas, no solamente nacionales, sino programas regionales de salud establecidos desde la Organización Incluso Mundial de la Salud. Hay programas regionales para América que la Secretaría de Salud debe de aplicar y debe de aplicar en aras de lograr promover la salud, crear condiciones, mejores condiciones de vida en relación a todos los factores que se pueden controlar a nivel de sociedad para mejorar las condiciones de salud o el estado de salud de la población. Entonces, a pesar de que sea la Secretaría de Salud la que hace este trabajo o en quien recae, digamos, la responsabilidad mayor, todos tenemos que ver, ¿verdad? Ya estuvimos viendo ayer por qué. Una cosa que me llama a mí poderosamente la atención es que aquí la Secretaría de Salud resulta que ha sido intervenida, digamos, durante algún tiempo atrás por los gobiernos, particularmente nacionalistas, y lo que ha ocurrido es que han ido quitándole funciones a la Secretaría de Salud. Y una de las cosas que han sido, pero terribles, que se han cometido unos errores terribles en cuanto a eso, es que, por ejemplo, hayan cerrado los programas de prevención de enfermedades vectoriales, por ejemplo. Antes había una oficina, una oficina entera, una unidad entera en la Secretaría de Salud que trabajaba con, por ejemplo, la enfermedad de Chagas, ¿verdad? Que en Honduras, por lo menos aquí en el centro del país, ha habido muchos problemas con Chagas. También allá por las comunidades en el interior de los departamentos como de Lempira, Intibucá, han habido problemas con Chagas en el sur, departamentos del sur del país. Y ese departamento o esa unidad la cerraron en la Secretaría. Igual cerraron la unidad que tenía que ver con el dengue. O sea, cerrada como unidad. Hay una oficina siempre que, digamos, que contiene la información o recopila la información de todos los... las dependencias de la Secretaría en todos los departamentos, pero la unidad de dengue lo cerraron. Esas cosas debilitan el sistema de salud y perjudican la salud pública porque se dejan de hacer muchas cosas, se dejan incluso de implementar programas que tienen como objetivo pues prevenir brotes, ¿no? Prevenir brotes, prevenir epidemias que se van dando con el tiempo de forma natural porque ni modo, las enfermedades son así. Las enfermedades no conocen de frontera, no conocen de tiempo. Aunque casi siempre, bueno, esto hay que tenerlo claro, casi siempre cuando hay un brote de una enfermedad infecciosa más que todo, se da el brote porque se dieron condiciones para que ese brote pudiera prosperar y se conviviera en pandemia. Entonces, todas esas situaciones que se logran dar para que la enfermedad actúe y se propague y se disperse, pues obviamente son provocadas por el hombre. Ya les voy a dar algunos ejemplos. Solo quiero que vayamos aquí a otro concepto, que es el concepto de salud ambiental. Entonces, si ustedes se fijaron en los documentos que estaban revisando, que han revisado, que se los dejó ahí en la unidad, salud ambiental, voy a rescatar estos dos conceptos, uno de la Organización Mundial de la Salud de 1993, y otro según este autor llamado Vitoriano Garza. Según la OMS, le damos ahí el concepto, dice, salud ambiental comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de vida, que son determinados por factores ambientales, físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. También se refiere a la teoría y práctica de evaluación, corrección, control y prevención de los factores ambientales que pueden afectar de forma adversa la salud de la presente y futura generación. Interesante que el concepto de OMS sobre salud ambiental, recordemos que ambiente es todo lo que nos rodea, ¿verdad? No solamente la parte natural, no solamente el ambiente natural, todo lo que nos rodea, el ambiente social, el ambiente laboral, el ambiente familiar, el entorno político, todo ese ambiente. Hay que diferenciarlo en relación a la naturaleza de ese ambiente. Por un lado, este es el ambiente natural en el que estamos, digamos, tratando de hacer un poco más de énfasis, pero no estamos descuidando y ustedes lo han visto, hemos hablado del ambiente social, hemos hablado del ambiente laboral y seguimos hablando de eso, no estamos descuidando ninguno de los factores. Ahora, este concepto de la OMS es real, es real, porque el ambiente está constituido, claro, por muchos factores y dentro del ambiente esos factores son físicos, químicos, biológicos, sociales y psicosociales. Cuando habla de ambiente ambiente, factores ambientales físicos, pues estamos hablando de aquellos elementos de la naturaleza en el orden de la física, cómo ser la energía que nos rodea, la energía que utilizamos para mover maquinarias, para hacer funcionar aparatos eléctricos, la energía natural que fluye por todo el ambiente natural, por los ecosistemas, la energía solar, la energía geotérmica, la energía que emana del suelo, desde el subsuelo, la energía contenida en los rayos, este, otros factores físicos también tienen que ver con las leyes físicas, verdad, las leyes de la gravedad. Usted, por ejemplo, no puede, no puede esperar, se sube a una loma alta, un lugar muy alto o se sube a un edificio alto y usted se tira desde la parte más alta, no puede esperar, que va a caer como en los muñequitos o va a caer como en las películas, con los dos pies y suavecito, obviamente que no, porque hay una ley física que dice que los cuerpos son atraídos hacia el suelo, hacia el centro de la tierra, por una fuerza llamada fuerza de gravedad y esos son atraídos a una cierta velocidad. Entonces usted sabe que si se tira de un edificio se va a matar, eso es una ley física, ese factor físico no puede cambiar, porque es así, nos regimos por esa ley, todos los seres vivos nos regimos por la ley de la física y de la química. Factores químicos, bueno, pues es que todo es químico, toda la materia es química, porque recordemos que todo lo que está existiendo en el universo, incluidos los seres vivos, claro, estamos hechos de materia y la materia no es más que átomos de diferentes elementos naturales, carbono, sodio, potasio, cloro, yodo, etcétera, que se juntan esos átomos y forman unos compuestos y forman unas moléculas, entonces todo lo que existe es químico, todo, absolutamente todo, nuestro cuerpo está formado por moléculas químicas. Factores biológicos, bueno, aquí está incluido el comportamiento, perdón, el comportamiento de los seres vivos, lo voy a incluir ahí. Los seres vivos nos regimos por o funcionamos de acuerdo, digamos, a una programación genética, estamos programados los seres vivos para funcionar de una cierta manera de acuerdo a nuestra especie, nos comportamos de una cierta forma y nos comportamos de una cierta forma ante los estímulos que vienen desde el exterior, los factores del ambiente, estímulos físicos, factores físicos son la luz, la oscuridad, el frío, el calor, todos esos son factores físicos, ¿verdad? El suelo, el aire es un factor físico, el suelo igual, el agua misma. Entonces todos los seres vivos biológicamente estamos, digamos, programados para responder a estímulos de nuestro alrededor, por ejemplo, si de la nada empieza a llover, la temperatura entonces del aire va a disminuir, se va a poner más frío, porque está programado para responder a ese estímulo que es la lluvia, usted no se quiere mojar, entonces busca dónde esconderse, busca dónde resguardarse para evitar mojarse, porque si se moja se puede resfriar, si se resfría pueden venir ahí una serie de complicaciones más, etcétera. Entonces nos comportamos, actuamos de acuerdo a los estímulos que hay en el ambiente. Todos los seres vivos tenemos un comportamiento diferente, pero todos los seres vivos reaccionamos ante los estímulos que hay a nuestro alrededor. Sociales, factores sociales, pues ya dijimos, los seres humanos, como todos los seres vivos, no vivimos solos, vivimos en grupos, vivimos en grupos organizados llamados sociedades. En nuestro caso son sociedades humanas, ¿verdad? Entonces no vivimos solos, vivimos en sociedad. Y como todos los miembros de una sociedad son diferentes, hay que tratar de estructurar esa sociedad con algunas reglas, leyes, como para que dentro de esas reglas y leyes haya una cierta armonía en el grupo. Entonces somos animales gregarios los seres humanos. Y eso quiere decir, gregario quiere decir que vivimos en grupos, vivimos en poblaciones. Y así todos los seres vivos igual, aunque tal vez no le llamemos sociedades, pero todos los demás seres vivos, todos los animales, por ejemplo, viven en grupos. Se aparean, se aparean, porque tienen que buscar una pareja para poder aparearse. No se reproducen a sí mismos todos. Hay algunos ejemplos o algunas excepciones, digamos, de algunos seres vivos que sí se pueden reproducir por sí mismos, haciendo copias, clones de sí mismos, pero en su mayoría no. En su mayoría todos viven en grupos. Entonces formamos poblaciones y formamos poblaciones de la misma especie. Ahora, esto de psicosocial, bueno, surge de la sociedad, ¿verdad? El comportamiento humano se pule, se desarrolla con el contacto con otros seres humanos. Y eso lo vamos aprendiendo desde niños. Desde niños vamos aprendiendo a relacionarnos con otros humanos. En el camino también aprendemos a relacionarnos con otros seres vivos que nos rodean, que están a nuestro alrededor siempre, toda la vida. Entonces esos factores psicosociales prácticamente tienen que ver con la forma como nos comportamos en grupo, entre nosotros, entre humanos. Que por supuesto, las relaciones que hay con otros seres humanos nos van a afectar. Dentro de la misma familia, uno tiene una cierta dinámica, digamos, se comporta de una cierta forma dentro de su núcleo familiar. Fuera de su núcleo familiar con sus amigos se comporta igual, de otra forma, ¿no? De la misma forma hay cosas que cambian. Y todas esas relaciones en realidad forman nuestra salud mental, constituyen nuestra psiquis y a veces surgen problemas a nuestro alrededor con otras personas o como sociedad en general, surgen problemas y al final nos terminan comprometiendo nuestra psiquis, nuestra salud emocional también. Entonces, todos los factores ambientales que están a nuestro alrededor van a condicionar nuestra calidad de vida. Condicionan nuestra calidad de vida. Eso es fácil de entenderlo, ¿verdad? Si no, si vivimos en una sociedad estable, donde no hay muchos problemas, donde no hay violencia, ni dentro del mismo grupo familiar hay violencia, no que todo es armonía. Entonces, por supuesto que usted va a tener una calidad de vida bastante alta, ¿verdad? Si usted tiene un trabajo que lo remunera de forma adecuada, de tal manera que usted tiene solvencia económica, si usted tiene tiempo para recrearse también, si tiene vacaciones, si tiene tiempo para recrearse, le da tiempo a la familia, etc. Entonces, usted va a tener una salud mental, va a tener equilibrio, va a tener calidad de vida. Cuando hay problemas por todos lados es que empezamos a tener problemas de calidad de vida. No tenemos calidad de vida. En Honduras no tenemos calidad de vida. No la tenemos, porque tenemos demasiados problemas a nivel de la estructura social. Tenemos muchos problemas a nivel de la salud ambiental. Bosques que se queman a cada rato. Inundaciones que matan personas, que hacen que las casas se caigan. Dispersión de enfermedades, que muchos vectores que transmiten enfermedades, que muchas ratas que transmiten enfermedades, que cucarachas, que el cambio de clima, que ya como antes los campesinos sembraban en base a lo que percibían los primeros días del año. A eso le llamaban las cabañuelas. Es decir, que con cada año, los primeros 12 días del año, los primeros 12 días de enero, dependiendo de cómo fuera cada uno de esos días, el campesino ya tenía una idea clara de cómo iba a sembrar, cuál iba a ser su esquema de siembra a lo largo de todo el año. Por ejemplo, si el primer día de enero era un día frío, entonces ellos sabían que enero, todo el mes de enero iba a ser un mes frío. Entonces, de acuerdo a eso, se preparaban para sembrar. Si el día 2 de enero era un poco más caluroso, entonces ya ajustaban, digamos, su planificación. El día de hoy, como el clima está tan desorganizado, ya no hacen eso los campesinos. Y sembrar es casi apostarle a la suerte, porque las condiciones de tiempo del clima ya no son las mismas, ya no están bien estructuradas como antes lo estaban. Entonces, las cosas han cambiado mucho. Ahora, mire esto de, según este autor, Victoriano Garza, se entiende cómo salud ambiental, dice que hay aparte de las ciencias ambientales que se ocupa de los riesgos, aquí introduce él el término riesgo, los riesgos y efectos que para la salud humana representan el medio que habita y donde trabaja, los cambios naturales o artificiales que ese lugar manifiesta y la contaminación producida por el mismo hombre a ese medio. Aquí él está introduciendo también que dentro del concepto de salud ambiental debemos de considerar los riesgos y efectos nocivos a la salud del hombre relacionados con el medio que nos rodea y con los cambios que se presentan en ese medio, si son naturales o si son provocados por el mismo hombre, como por ejemplo la contaminación. ¿Quién ha contaminado el agua, el aire, los alimentos, el suelo en este planeta? No han sido los perros, no han sido los gatos, no han sido los canarios, no han sido los delfines, no han sido los peces, ha sido el hombre. El hombre es el que ha ido deteriorando el ambiente y los ha contaminado de una forma estúpida. ¿Por qué estúpida? Porque es estúpido contaminar el suelo que le da de comer a uno. Es tonto. Es una situación ridícula. No tiene sentido y aún así lo seguimos haciendo. Entonces realmente la salud ambiental es mucho, muy compleja y pues tenemos que ponernos a pensar cómo reducir los riesgos a nuestro bienestar, a nuestra salud, tratando de mantener las condiciones ambientales correctas. Y eso es algo que hasta el día de hoy los seres humanos empezamos tal vez por los problemas tan generalizados que tenemos en el ambiente. Empezamos a comprender, puchica, si no hacemos algo para remediar nuestra situación a nivel social, a nivel ambiental, entonces vamos a desaparecer. Y eso no es un miedo irreal, es real. Si nosotros realmente como seres humanos no cambiamos nuestra forma de interactuar, escuchen bien, si no cambiamos nuestra forma de interactuar con otros seres humanos, como sociedad humana, y no cambiamos la forma de interactuar con el ambiente que nos da los recursos para vivir, estamos destinados a desaparecer. Desaparecer completamente, destinados a desaparecer del todo. En salud ambiental, como ustedes pudieron ver allá en el documento, se tratan varios aspectos. Contaminación ambiental, que es un tema muy complejo. Saneamiento ambiental, es decir, cómo se logra evitar que el ambiente natural, en este caso, se deteriore. O cómo lograr mejorar las relaciones sociales para tener salud mental o para tener salud ocupacional, que también tiene que ver con el saneamiento. Ya voy a explicar por qué. Enfermedades y vectores. Bueno, muchas enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes están apareciendo por interacciones muy malas del hombre con el ambiente. Animales que sirven como vectores de enfermedades últimamente han repuntado, digamos, y están provocando mayores problemas a nivel mundial. La nutrición es un problema a nivel mundial, porque aunque se produce más alimento, no es suficiente para darle de comer a todo mundo, porque no se produce alimento para darle de comer a la gente. Ya habíamos dicho eso. Actualmente, la agricultura cultiva alimentos y lo hace para comer, para darle de comer a los animales, a los animales que se crían para carne. No a los seres humanos que se mueren de hambre en Honduras, en otros países, no solamente de Latinoamérica, sino también de otros continentes, como el continente africano, por ejemplo. Hay pobres en todos lados, solo que hay más pobres en algunas regiones del mundo que otras. Sustancias químicas tóxicas. Es un problema. Los seres humanos hemos producido demasiados químicos sintéticos. Cuando digo yo químicos sintéticos, me estoy refiriendo a sustancias químicas que no son naturales, sino que son sustancias químicas elaboradas en un laboratorio por humanos. Esos son químicos sintéticos creados en un laboratorio. Ahora todas las sustancias, el hombre las trata de copiar. Las sustancias naturales el hombre las trata de copiar en un laboratorio. Por ejemplo, hormonas. Se producen hormonas artificiales en un laboratorio ahora. Ya no solamente se utilizan hormonas naturales producidas en una glándula de un animal o de otro organismo. No. Simplemente se trabaja en un laboratorio. Y el problema con los químicos sintéticos es que se acumulan en el cuerpo y como son sintéticos, como no son naturales, el cuerpo no los reconoce y no los destruye inmediatamente, sino que se van acumulando, se van acumulando. Y en algún momento entonces lo que pasa es que le causan un problema serio de salud a usted. Le pueden causar un cáncer o lo pueden matar rápidamente. Esto de hábitat saludable, recuerda que les había mencionado que había que buscar el concepto de hábitat. Hábitat es el lugar inmediato donde usted vive. Ese es su hábitat, donde usted se desenvuelve, donde usted hace casi todo lo que hace para vivir. Hasta donde se mueve para buscar alimento. Hasta donde va para realizar actividades recreativas. Su trabajo, donde va a trabajar a su trabajo. Todo lo que usted hace y todos los lugares que están inmersos en el área geográfica en donde usted se desenvuelve para realizar todas sus actividades de vida. Su hábitat. Y el hábitat debe ser saludable. O sea, debe de estar controlado los factores ambientales y artificiales. Para que uno tenga una cierta medida de bienestar. Vulnerabilidades saludables. Bueno, esto de vulnerabilidad lo vamos a ir viendo poco a poco. Vulnerabilidad es cuando usted está en riesgo de. Está siempre presente un riesgo que altere, digamos, el bienestar suyo. En ese aspecto usted puede hablar de vulnerabilidades. Desastres, pues, creo que esto no necesita explicarse mucho. La relación que hay entre los desastres naturales. Pueden haber desastres naturales y desastres artificiales provocados por el hombre. Hay mucho que decir. Vamos a hablar un poco de eso. Multiculturalidad. Como vivimos en sociedades, las sociedades están compuestas de diversas personas. Con culturas diferentes, con pensamientos diferentes, con idiosincrasias diferentes, con costumbres diferentes. Y lograr convivir aún dentro de un grupo de personas o grupos de personas donde la gente no piensa de la misma manera, no tiene las mismas costumbres. No es fácil. Es algo complejo. Educación para la salud ambiental. La educación debe ser permanente. La educación para que las personas podamos entender mejor cómo podemos mantener un ambiente saludable. Es algo que debe ser permanente. Nuevas biotecnologías. La biotecnología es una ciencia. Y la biotecnología es la ciencia que se ocupa de, digamos, que aprovechar la naturaleza o aprovechar productos de la naturaleza para poder mejorar la calidad de vida del hombre. Se puede poner un ejemplo de una aplicación directa de la biotecnología como ciencia al bienestar de la humanidad. Por ejemplo, la biotecnología se ha encargado el día de hoy de manipular genes de varias especies, por ejemplo de plantas, para hacer que los cultivos que comúnmente son los que nos comemos, como las plantas que son las que más comemos, como el maíz, como el trigo, etcétera, han logrado, los biotecnólogos han logrado, digamos, que extraer genes de algunas plantas que son muy resistentes, digamos, a la sequía, muy resistentes a las plagas y han introducido esos genes en otras especies, como el maíz, por ejemplo, o como las hortalizas, etcétera, para que esos cultivos al final logren ser más resistentes a estos problemas, como a la sequía, como a los insectos que son una plaga, que se comen esa planta y la destruyen. Eso es biotecnología, es aprovechar los componentes naturales o los productos naturales o incluso los mismos genes de los seres vivos para mezclarlos con otros seres vivos y obtener, digamos, unos ciertos beneficios para el bienestar. Eso es controversial, por lo menos el ejemplo que les acabo de mencionar es algo controversial, porque hablar de transgénicos, o sea, eso es un transgénico, un alimento que ha sido manipulado genéticamente para mejorar alguna condición, mejorar su resistencia, mejorar su capacidad para absorber agua, mejorar su resistencia a enfermedades, etcétera. En realidad, siendo realistas, no han habido problemas últimamente o recientemente con estos productos transgénicos, o sea, se habla mucho de que causan cáncer y en realidad todavía no tenemos la información suficiente, no ha pasado el tiempo suficiente como para decir que realmente los transgénicos son 100% malos. De una u otra manera, los seres humanos siempre hemos creado híbridos o siempre hemos manipulado los genes, aunque no habíamos estado conscientes de eso. Por ejemplo, antes cuando se hacían cruces entre animales domésticos para producir razas, digamos, más fuertes, más capacitadas para el trabajo de campo, por ejemplo, y siempre entonces hacían cruces los seres humanos, cruces de animales para lograr mejorar ciertas condiciones, y eso también era una manipulación biotecnológica, pero en aquel momento no lo sabíamos. El día de hoy sí sabemos que eso se llama así, se llama biotecnología. Pero antes el ser humano siempre, desde el principio de la humanidad, el hombre siempre ha hecho cruces entre plantas, entre animales diferentes, para ver qué sale y para ver si logra obtener razas más fuertes, digámoslo así. Entonces eso siempre se ha hecho, pero eso hay que analizarlo, qué tanto impacto tiene eso en la salud. Porque otro ejemplo importante de los avances en biotecnología ha sido, por ejemplo, la producción de insulina a partir de bacterias. Antes se producía insulina utilizando ovejas. Entonces se criaban las ovejas con toda la problemática que es criar a un animal para obtener de él un producto. Es caro, lleva tiempo, hay que tener muchos cuidados, etc. Desde antes se utilizaban ovejas para producir insulina de forma comercial, de tal manera que al final las farmacéuticas podían venderla a las personas que utilizan insulina. Ahora el día de hoy no, gracias a los avances en biotecnología, la producción de insulina ha mejorado en el sentido de que ya no lleva tantos costos y es más rápido y más fácil, sobre todo más rápida y más fácil de purificar esa insulina, porque se están utilizando ahora bacterias para producir insulina, cosa que antes no se pensaba siquiera. Y eso es gracias al avance de la biotecnología. O vaya, otro ejemplo, la producción de sueros antiofíricos contra mordedores de serpientes venenosas. Antes se producía en caballos esos sueros y ahora se producen a nivel, digamos, siempre en caballos o en otros animales más pequeños, pero con unos procesos más rápidos y con unos procesos de purificación de inmunoglobulinas, digamos, más especiales, más avanzados, de tal manera que ahora los sueros antiofíricos ya casi no producen alergias. Antes el problema con los sueros antiofíricos era que el suero se suponía que era anticuerpo puro, pero no era cierto. Ahí venían otras proteínas, en esos sueros venían albúmina, ahí venían otras cosas más y eso causaba alergias en la persona y probablemente mayores complicaciones al mismo veneno. Entonces mucha gente se moría antes, y digo antes, hace unos 35 años, 30 años, hace unos 30 años, un poco menos, tal vez unos 20 años, la gente se moría porque le inoculaban suero antiofírico que le provocaba una alergia. Por eso en los hospitales antes le hacían pruebas de alergia a las personas que llegaban con mordeduras de serpientes y se sospechaba que era venenosa porque tenía que hacerle una prueba, así como le hacen una prueba de penicilina. A ver, si usted llega a un hospital y le ponen penicilina, si hacele una prueba, usted lo puede matar, porque usted puede ser alérgico a la penicilina y eso lo mata rápido, se va rápido. Entonces el asunto es que le hacían las pruebas y mucha gente salía con una reacción alérgica. Y el suero más bien entonces aceleraba su muerte antes de salvarlo. Y el día de hoy, no, el día de hoy esos sueros son de última generación porque gracias a los avances de la biotecnología se ha logrado producir sueros en el que se obtienen inmunoglobulinas, anticuerpos específicos contra el veneno que son como moléculas que identifican al veneno y como que lo abrazan el veneno y no lo dejan actuar en el cuerpo de tal manera que va rebotando, va rebotando hasta que llega esa molécula al sistema excretor y se elimina del cuerpo. Entonces eso también es una cosa muy importante. La biodiversidad, claro, ¿qué es la biodiversidad? Es la diversidad de vida que existe en el planeta. Todas las especies que usted se imagina, los organismos vivos que están a nuestro alrededor y que cumplen un rol ecológico, o sea, cumplen un rol en la naturaleza con el que nosotros estamos conectados, aunque no vemos esa conexión y que, bueno, forman parte del equilibrio natural. Si nosotros provocamos la extinción de una especie, entonces ahí mismo estamos provocando a corto o a largo plazo, estamos provocando daño a nuestro bienestar como seres humanos. Aquí hay muchos ejemplos de esto, vamos a hablar un poco de eso. Gestión de la salud ambiental. Gestión es buscar soluciones a los problemas. Cuando usted gestiona, por ejemplo, dice que voy a gestionar fondos para estudiar una maestría. Entonces usted empieza a buscar fuentes de dónde puede usted obtener dinero para poder ahorrar e irse a estudiar fuera del país, que sería lo más adecuado para ustedes. Porque ve uno otras realidades y se da cuenta de otras cosas. Le abre la mente. O sea, estudiar fuera es lo mejor que puede haber. Especializarse fuera es una cosa que ustedes deberían de ver en su mente desde ya. Y prepárese desde ya, estudiando fuertemente y estudiando fuerte, aprendiendo y dedicándose. Entonces la gestión es toda acción que busque encontrar soluciones, alternativas para lograr salud ambiental. ¿En quién recae? Bueno, recae tanto en instituciones como también en la comunidad, en las personas individualmente. Todo el mundo puede realizar acciones que vayan encaminadas a la gestión de la salud ambiental. Bueno, contaminación. Contaminación es la incorporación al medio ambiente de elementos o fenómenos físicos en cantidad o calidad, tales que provoquen un daño o deterioro al medio ambiente. O sea, contaminar es alterar un sistema introduciendo elementos extraños a ese sistema. Eso es contaminar. Eso es contaminación. Cuando usted incorpora elementos a un sistema, en este caso a un sistema natural, a un ambiente natural, usted introduce o a elementos de ese ambiente natural, usted introduce entonces esos elementos extraños que no pertenecen a ese sistema y entonces altera el equilibrio de ese sistema. Entonces ahí está contaminante. El contaminante es, pues, el factor físico, químico o biológico que usted introduce y que causa esos daños o ese desequilibrio. Ese es el contaminante. Incluso un ser vivo puede ser un contaminante. Cuando es introducido en un ambiente donde no pertenece y empieza a causar problemas. Les voy a contar una historia bien chistosa. Bueno, chistosa no tanto, para la gente que vivía en estos lugares, pues, no es chistosa. Les voy a poner una imagen. Aquí déjenme buscarla. Resulta que en Australia, conocemos a Australia. Australia es un país continente. Es inmenso. Hay mucha gente en Australia, por cierto. Está algo deshabitado. En Australia, como en casi todos los países del mundo, se siembra caña de azúcar para producir sacarina, el azúcar que utilizamos en la mesa para endulzar toda nuestra comida. Nosotros tenemos acá en Honduras y aquí en toda Centroamérica, tenemos un sapo que antes era bien común encontrarlo en todos lados. Después de la lluvia era facilito que usted encontrara este sapo, ¿verdad? Muchos le tienen miedo a los sapos, ¿verdad? No sé, tal vez el aspecto del animal no sea muy agradable para muchos. Este es el sapo, sapo común que teníamos nosotros. Teníamos, digo teníamos porque sigue existiendo, pero lo hemos llevado casi al punto de extinción. Este sapo fue introducido en Australia para controlar supuestamente una plaga de insectos que estaban arruinando la plantación de caña de azúcar. Entonces a este sapo se le llamó en ese momento el sapo de la caña, que es este sapo común que tenemos aquí, grandote. Pues resulta que se lo llevan para allá con el objetivo de que una vez liberándolo en los campos de caña de azúcar, se comieran los insectos que estaban constituyendo la plaga. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Se pasó porque se comió todo menos los insectos por los cuales se había llevado para que se comieran. No se los comió, se comió a otros sapos, se comía ranas, comía de todos los que contaban, huevos de ave, cría de ave, todo lo comía. Entonces se llevó a multiplicar tanto porque al ser un organismo no natural de ese ambiente, era un organismo extraño, era un contaminante, un contaminante biológico. Llegó, causó esos estragos y al final terminaron tratando de eliminarlo, cosa que no lo pudieron hacer efectivamente y hasta pagaban, los australianos, el gobierno australiano pagaba para que se matara a estos animales. Hasta el día de hoy no se ha logrado controlar del todo, todavía hay sapos de estos allá que están siendo controlados y eliminados. Eso es un contaminante de tipo biológico. El contaminante químico sería una sustancia química, que altere el funcionamiento del agua, del aire, etc. Y un contaminante físico puede ser la radiación, puede ser una fuente de radiación, el mismo calor puede ser un contaminante, o incluso componentes como la luz, también pueden ser contaminantes del ruido, el sonido, es un contaminante físico también. Entonces vea que hay un montón de consideraciones que hacer, en cuanto a los contaminantes. Bueno, contaminación del aire, agua, suelo y alimentos, es algo terrible con lo que tenemos que lidiar todos los días. Este es uno de los grandes problemas que tenemos aquí en Honduras. En Honduras no tenemos tantas fábricas, tantas industrias, sin embargo sí tenemos mucho vehículo, y los vehículos circulan aún con daños en su sistema de catalizador, de combustible, de tal manera que usted puede ver que a veces hay unas nubes de humo, de partículas en realidad, producto de la quema de combustible, y usted lo mira así como esta imagen que se mira aquí, se mira como bruma, eso es muy común verlo más que todo en nuestro país, en esos meses cálidos del año, era como marzo, abril. Usted ve, o desde antes incluso, usted ve estas nubes de partículas, de humo, y eso en parte es partículas, producto de la mala combustión de gasolina o diésel, pero también es producto de las partículas que se liberan al aire por los incendios forestales, por ejemplo, que también son muy comunes en esos meses del año. Esto es increíblemente dañino para la salud. Esto puede debilitar su sistema inmunológico a tal grado que usted puede llegar a tener lesiones permanentes. ¿Alguien tiene ahí el micrófono? Gracias. Esto puede causar un problema muy serio a nivel del sistema inmunológico. Esto, la contaminación del aire, es una de las principales razones por las que el sistema inmune de la persona se deprime. Un sistema inmunológico deprimido es un sistema de defensa debilitado que puede ser vulnerado o puede ser abatido por cualquier infección, por leve que sea. Una gripe, una influenza virus, virus de la gripe, puede lograr que usted se muera. Usted tiene sus defensas bajas debido a la contaminación atmosférica. Esto es algo terrible. Esto es algo terrible porque el problema también es que no solamente causa efectos inmediatos en la salud de todo, ¿verdad? Aunque hay grupos de edad que son más vulnerables. Los niños menores de 5 años son súper vulnerables a la contaminación atmosférica. En Honduras tenemos, como les decía antes, un serio problema de incidencia cada vez mayor de infecciones respiratorias debido a la contaminación atmosférica. Y eso no se regula, ahí se tiene que regular. Ahí estamos funcionando muy mal como sociedad porque cualquier vehículo que tenga un sistema de catalizador en mal estado debe de ser decomisado o debe de prohibírsele su circulación. Antes, hace unos años atrás, la ley que se aprobó para reducir las emisiones de los vehículos, las emisiones tóxicas de los vehículos por la quema de combustible, se estaba aplicando, pero luego rápidamente se dejó de aplicar, como casi todo en Honduras, que se empiezan a hacer las cosas, pero luego no se continúa. Y el día de hoy tenemos una cantidad de problemas ambientales atmosféricos increíbles. Esto también contribuye al aumento del calentamiento de la Tierra, al aumento del calor en la Tierra, porque estas partículas llegan incluso... Estas partículas también pueden ser el producto de... o se mezclan con partículas químicas también que vienen de algunos procesos industriales. Y todo esto crea que el calor que se genera aquí, ¿verdad?, en el suelo, suba hasta la atmósfera y se mantenga ahí. No se escape, sino que se mantenga en la atmósfera. Eso provoca también aumento en el desequilibrio del clima, que ya sabemos los problemas y las consecuencias que trae, ¿no? O sea, la contaminación del agua también es un problema bastante serio. Miren cómo las fuentes de agua constantemente están siendo contaminadas con plástico, por ejemplo. El plástico es una de las mayores... Quizás el mayor error que cometió la humanidad, descubrir los polímeros con los que se fabrica el plástico a partir de hidrocarburos. El plástico es dañino a todos los niveles. Incluso nosotros utilizamos recipientes plásticos para almacenar nuestra comida. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque los únicos plásticos que se pueden utilizar como almacenadores de comida, digamos, para llevar nuestra comida cuando vamos a la universidad y llevamos nuestra comida de casa para ir a comer allá y evitarnos gastar mucho dinero. No debemos de usar cualquier recipiente. Preferiblemente debería de ser de vidrio. Pero si usamos plástico, debe de ser un plástico que diga que es libre de BPA. Cuando usted compre un recipiente plástico, vea, fíjese, que diga libre de BPA. Los BPA son unos compuestos químicos que se llaman bifenilos y los bifenilos son tóxicos y se van acumulando en el cuerpo. Así que si usted tiene un recipiente plástico que no dice libre de BPA, vaya botándolo ya, porque a la larga le puede producir muchos problemas físicos, problemas de salud. Eso está demostrado. Entonces uno debe de comprar plásticos que son libres de bifenilos. Y aún los libres de bifenilos, una vez que uno los descarta, cuestan centenares de años en deshacerse, en degradarse. O sea que se acumulan como basura en el ambiente y provoca un montón de problemas ambientales. La basura por plástico es una contaminación terrible que los humanos le hemos hecho a este planeta. También el agua se contamina de forma física, no solamente de forma física con relación a la basura plástica que depositamos sobre el agua, sino también de manera física por, digamos, incremento de la temperatura del agua. Incluso el incremento de la temperatura del agua puede ser un contaminante físico del agua. Por ejemplo, eso ocurría mucho o ocurre mucho en las empresas textiles, las empresas que fabrican textiles. Antes había una fábrica de textiles aquí que se llamaba Textiles Río Lindo, creo que ustedes lo escucharon mencionar. Resulta que esa fábrica estaba al lado de un río, de una quebrada, es una quebrada en realidad, es una quebrada. Esa fábrica vertía no solamente compuestos químicos al agua, sino también vertía agua caliente que es el resultado de unos procesos industriales que se llevaban a cabo en las maquinarias para teñir las telas. Pero al final lo que se desechaba no solamente eran compuestos químicos tóxicos que iban a dar al agua, sino también agua caliente. Y esa agua caliente contaminaba el agua también. Favorecía la producción de ciertas bacterias en el agua que producían mal olor, que hacían que hubiera mayor cantidad de algas. Entonces el agua se miraba como turbia, de un color como café, un color como verdoso y con un olor muy fuerte como a metano. Y eso es gracias a la contaminación física por aguas calientes, unas temperaturas mayores a las del agua en esa fuente natural y por los productos químicos también que se vertían continuamente al agua. Las aguas negras también lastimosamente van a dar al mar, van a dar a fuentes de agua que van a dar al mar al final. Las aguas negras llevan muchísima materia orgánica que se introduce al mar o al agua dulce en los ríos, en las quebradas y eso genera contaminación a muchos niveles. Mal olor, deterioro de la calidad del agua, de ese ambiente, etc. Entonces es un problema bastante serio la contaminación del agua. Otro problema de contaminación del agua que tenemos en Honduras es que en las plantas de tratamiento de agua que se tienen, la concepción, los laureles, las plantas de tratamiento que hay aquí por la tigra, el tratamiento se hace bien, el agua se trata bien. Es un buen proceso utilizando cloro gaseoso. El proceso es bueno, se hace una desinfección, digamos, de la mayoría de las bacterias dañinas que vienen en el agua antes de que nosotros la probemos. El problema no es el que se genera por contaminación en la planta de tratamiento, el problema se genera en la red de distribución, porque la mayoría de las tuberías que distribuyen el agua desde esos embalses hasta las casas son tuberías viejas, están picadas, entonces se filtran contaminantes, se filtran sucios, se filtran aguas negras y cuando llega a su casa usted tiene un agua que habría que determinar qué tan sana está, qué tan adecuada está para el consumo. Por lo menos viene llena de amebas, ¿verdad? Y las amebas pueden causar amebiosis, que es una enfermedad intestinal que le causa a usted diarrea, si lo puede matar. Claro que los vulnerables mayormente son los niños y las personas de la edad muy adulta, ¿verdad? Pero cualquier persona, nosotros todos los días tomamos agua cargada con amebas, todos los días, seguro. ¿Por qué algunas veces no, o por qué mayormente no nos enfermamos? ¿Por qué todos los días no estamos enfermos? Bueno, porque nuestro sistema inmune nos protege. Nos hemos llegado a acostumbrar algo a ese nivel de contaminación, pero no quiere decir que sea bueno, ¿verdad? Y no quiere decir que haya otras fuentes de contaminación que pueden provocarle a usted problemas. El suelo, miren qué cosa más terrible. El suelo también es un elemento natural que es contaminado continuamente por el hombre, por las actividades del hombre. Por ejemplo, cultivar maíz, frijol, caña, etcétera, un monocultivo cualquiera, en un lugar donde antes había miles de especies de plantas y las hemos sustituido por una sola, ahí ya estamos contaminando el suelo. Pero aparte de eso, le vertimos pesticidas al suelo o herbicidas al suelo para matar las hierbas y para matar plagas. El problema es que esos herbicidas y esos plagicidas son químicos sintéticos. ¿Qué había dicho yo de los químicos sintéticos? Como son sintéticos, quiere decir que son producidos en un laboratorio, no son moléculas naturales. Y al no ser naturales, se acumulan en el suelo, luego caen al agua, a las fuentes de agua, también contaminando el agua, o pasan directamente a los alimentos, a las plantas que nos comemos a través del agua en el suelo. Y de esa manera estamos comiendo literalmente pesticidas en nuestra comida. Y eso es a nivel mundial, no solamente en Honduras, ¿verdad? Eso es a nivel mundial. Pero hay gobiernos, hay países que se han preocupado por reducir el uso de pesticidas. Pero ¿saben cuál es el problema real de todo esto? El problema real de todo esto siempre es económico. Porque ¿quiénes son los que producen pesticidas? Los pesticidas son producidos por las mismas empresas que producen cereales como alimentos, como la Kellogg, como la Nestlé, que tienen fábricas también que producen pesticidas. Entonces el problema es que es un gran negocio, así como la venta de combustible es un gran negocio. Entonces ¿por qué no se regula de forma más estricta el uso de pesticidas en el mundo? Porque como es un gran negocio y quienes son los dueños de ese negocio son los grandes poderosos que hay en este mundo, que manejan los hilos y que controlan a todo mundo, controlan las economías de los países, entonces se siguen utilizando pesticidas. Y la bioseguridad que deben de tener los trabajadores cuando aplican esto no se sigue. Los equipos de protección que deben de tener, mascarillas especiales, trajes, porque un pesticida no le puede caer a usted ni siquiera una gotita en la mano, menos en el pelo o en la cara. Usted tiene que ir protegido completamente con un traje completo, un traje completo que lo aísle. Esas son condiciones de la salud ocupacional, que usted esté en un trabajo que no solamente le provea beneficios económicos, sino que le provea también condiciones adecuadas para que usted pueda estar bien, pueda estar sano. Cuando ya en un trabajo usted realiza actividades que ponen en riesgo, en riesgo, escuche bien la palabra, en riesgo, su salud, eso ya no es salud ocupacional, ahí ya se perdió completamente el concepto de salud ocupacional en ese momento. Los alimentos, la contaminación de alimentos es un problema muy serio, tenemos que estar muy conscientes de qué estamos comiendo, qué componentes contiene el alimento que estamos comiendo y si la producción de ese alimento ha sido libre de pesticidas o de otros compuestos químicos. Hay que estar más conscientes de eso para tener mejor calidad de vida, la verdad. Bueno, vamos a terminar hoy con esto. Rápido. Salud ocupacional. Toda actividad que usted realice, ya sea porque le pagan, ya sea porque usted tenga una remuneración económica, o ya sea porque usted realice esa actividad para tener paz con usted mismo, tranquilidad con usted mismo, salud mental, no importa si es remunerado o no, aunque el trabajo es remunerado. Aquí están queriendo inventarse la tonta idea y venderle la tonta idea a ustedes los jóvenes y les están diciendo que con chamba se vive mejor. Chamba. Eso que le dicen chamba a este gobierno estúpido y ridículo, la chamba no es trabajo. La chamba es una situación temporal en la que usted recibe una cierta cantidad de dinero por una actividad que realiza de forma temporal. Chamba no es trabajo. Un trabajo serio, un trabajo digno, es aquel en donde usted tiene beneficios a mediano y largo plazo. Pero no es así aquí. O sea, no se deje engañar, por Dios. Son personas inteligentes, no se deje engañar con esa estupidez. Que el trabajo es remunerado siempre. Cuando usted lo contrata en una empresa por desempeñar una labor, usted tiene que ser remunerado y de la forma correcta de acuerdo a ley. Pero también ese empleador suyo le tiene que proveer a usted las condiciones adecuadas para que usted desempeñe, no solamente de forma eficiente su trabajo, sino también que le asegure su calidad de vida, que le asegure su remuneración económica a tiempo y que no ponga en detrimento ningún aspecto de su salud, ni siquiera su salud emocional, ni siquiera su salud psíquica. Porque se dan muchas situaciones en el trabajo, tal vez usted tiene buenas condiciones de trabajo, tiene una buena oficina, tiene buen beneficio económico, pero recibe acoso, por ejemplo. Es víctima de acoso, tanto mujeres como hombres, más mujeres, ¿verdad? Reciben acoso en el trabajo. Eso también ya sale del ámbito de la salud ocupacional. Porque a usted se le está violentando una condición de respeto y de dignidad hacia la persona cuando recibe abuso. Entonces, hasta eso es considerado un disruptor de la salud. Todo lo que afecte su psiquis, sus emociones, su integridad física, su salud familiar, todo eso es un disruptor que daña su bienestar. Entonces, aquí, pues, solo voy a poner, no iba a poner más ejemplos, pero voy a poner este ejemplo de cómo algunos compatriotas no tienen las condiciones adecuadas para poder satisfacer sus necesidades de vida y tienen que recurrir a actividades que los ponen en riesgo. Como estos pescadores que se dedican a la pesca de langostas, por ejemplo, en la mosquita hace poco tiempo murieron bastantes pescadores porque un bote se dio vuelta, se ahogaron, una serie de problemas que tuvieron ahí. Pero aún no pasando eso, esta gente no tiene el equipo suficiente, el equipo adecuado para bajar a las profundidades en donde encuentran las langostas y el problema es que cuando ellos bajan, cuando el cuerpo humano se somete a la presión del agua, cada 10 metros la presión aumenta y eso altera la concentración de gases que hay en su cuerpo, principalmente nitrógeno. Entonces, se forman burbujas de nitrógeno cuando usted no tiene el equipo y está abajo nadando, buceando y luego sube nadando rápidamente a través de la superficie porque cada 10 metros usted tiene que detenerse y hacer descompresión. Ellos no hacen eso porque no tienen equipo. Al subir de un solo, digamos que estuvieron sumergidos 30 metros, que vienen de 30 metros y suben de un solo, la concentración de gases en su sangre como el nitrógeno forma burbujas que le pueden llegar hasta el corazón y matarlo. Quiere decir cómo se han muerto un montón de pescadores de langosta. Entonces, no tienen las condiciones adecuadas en su medio para poder sobrevivir. ¿Por qué? Porque no tienen de otra, no tienen otra solución. Porque ahí viene la estructura social también, lo que habíamos hablado. O sea, no hay condiciones sociales para que estas personas tengan acceso a otro tipo de empleo y no se arriesguen la vida de esa forma. Pero también le podría poner el ejemplo de la gente que trabaja con la basura. Tampoco tienen las condiciones adecuadas de trabajo. Y también la gente aquí bota, por ejemplo, las jeringas, las meten una bolsa y las tiran. Estas personas se pueden pinchar y enfermarse por un montón de razones. Puede ser tétano, puede ser hepatitis, puede ser sida, VIH. Es decir, no hay condiciones simplemente porque los problemas son económicos y sociales. Desde ahí se deriva un montón de otros problemas más. No hay condiciones. No digamos la gente que recoge basura, niños que trabajan en el crematorio, en los vertederos de basura municipales que hasta comen de ahí los niños. ¿Y esto por qué se da? Porque la estructura social es deficiente porque no tenemos una buena cabeza en el Estado. La gente que gobierna no tiene planificaciones reales para solucionar problemas porque a la mayoría de los que llegan no les importa. No digo que a todos porque no hay que meter a todo el mundo en un solo saco. Hay buenos y malos en todos lados. Pero esto sigue pasando por un problema social económico que al final termina siendo político también porque la sociedad es política. Entonces miren qué grandes problemas para los que tenemos como sociedad. Realmente es de pensarlo. La salud es por eso multifactorial. Analizar la salud tiene que analizar desde todos los ambientes posibles, desde todos los aspectos posibles. y aunque andamos buscando salud digamos más o menos relativa nunca vamos a llegar a tener un estado de completo bienestar porque son demasiados factores los que tendrían que estar bien alineados y funcionar bien para que tuviéramos un nivel de completo bienestar como dice el concepto de la OMS. Es un ideal, ¿verdad? Es un ideal pero sí deberíamos de trabajar por lo menos para alcanzar mejores condiciones de vida. Bueno, vamos a terminar ahí porque ya son las 2 de la tarde. Sí, bueno, siempre pendientes de los anuncios. La otra semana ya pronto ya tienen una primera evaluación. Recuerden que es el 5 y obviamente es sobre estos temas, ¿verdad? Estos temas que están en la unidad 1. Creo que con estas discusiones que tenemos creo que estamos un poco más permeabilizados de nuestra mente para entender mejor de lo que estamos hablando. Que no simplemente se quede como texto, que usted lee y se lo memoriza. No, no memoriza las cosas, conceptos uno memoriza porque es así. Pero es más que todo entender cómo se relaciona todo de acuerdo a la temática, cómo los temas se relacionan unos con otros y cómo todo tiene que ver con la salud y el bienestar de las personas y cómo al fin y al cabo y las condiciones del ambiente están desequilibradas siempre va a haber efectos negativos hacia nuestra salud y nuestro bienestar. Eso siempre va a ocurrir mientras no hagamos algo, mientras no cambiemos esta situación siempre vamos a tener ese problema. si el examen es el lunes lunes 5 así como está programado 5 de octubre así es ese día es la primera evaluación. Recuerden que las evaluaciones tienen un porcentaje y bueno uno si ha leído si ha analizado si ha estado presente en las videoconferencias o si ve las videoconferencias y se pone a analizar el contenido hace las preguntas pertinentes si tiene alguna duda usted no tiene ningún problema para poder contestar un examen. Un examen simplemente es una extensión de lo que se está viendo. Es como una forma de rematar la temática de la que se ha estado discutiendo. O sea, no tiene por qué ser un problema no tiene por qué ser de preguntas que no tengan que ver con el contenido no. Las preguntas esto sí lo voy a dejar claro las preguntas no sí, no importa se pueden desconectar no se preocupen esto ya terminamos solamente esto ya hace una aclaración los exámenes muchas veces son analíticos las preguntas son para que usted analice una situación no son textuales no le voy a pedir que me responda un concepto no me interesa que usted me responda un concepto me interesa que usted entienda lo sepa aplicar o sea que las preguntas están encaminadas a que usted aplique el conocimiento aplique el contenido y no son complicados siempre y cuando usted haya leído y estudiado y haya estado pendiente de todas las explicaciones y haya preguntado también porque preguntar es importante uno se queda con dudas a veces no entiende algunas cosas muy bien es normal para todo mundo así que bueno están ya avisados cualquier anuncio se los pongo por la plataforma y bueno seguimos en contacto entonces si no hay más preguntas seguimos en contacto terminamos acá que tengan buena tarde gracias igual claro gracias 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 gracias